Buenos días, ya estamos en vivo directamente desde mi casa en McAllen, Texas. Saludos a todos mis hermanos que están siguiendo la lectura de este libro juntos conmigo. Realmente este tiempo ha sido una bendición para mí. Primeramente porque puedo comunicar con ustedes, mis amigos, mis hermanos amados y porque aunque yo ya leí una vez este libro, ahora estoy leyendo otra vez y en dos idiomas. Entonces al terminar esto, yo ya voy a tener mucha experiencia con este libro, habiendo leyendo tres veces el libro en dos idiomas distintas y yo creo que Dios está hablando mucho acerca de de la iglesia en este libro y es muy importante, ¿verdad? El hermano Francis Chen ha escrito un buen libro y él realmente quiere que nosotros como la iglesia volvamos a la Biblia y y que entendamos qué viene de la cultura y qué es de la Biblia, ¿verdad? Eso es muy importante saber la diferencia entre qué es la de nuestra cultura y qué es de la Biblia. Y bueno, vamos a leer el capítulo cuatro del libro Cartas a la Iglesia por Francis Chen y le muestro una vez más, ahí está la imagen de él. Él, como digo, era un pastor muy popular, un escritor muy popular y ahora es misionero en Hong Kong y bueno, si escucharon el capítulo uno, él habla un poquito de su testimonio ahí. Estamos en el capítulo cuatro, que gloria a Dios, es un poquito más corto que el capítulo tres, que me tardó casi una hora a leer, pero bueno, el capítulo cuatro, que se titula La Pandilla. Vivimos en un tiempo en el cual las personas van a un edificio los domingos por la mañana, asisten a un servicio de una hora y por eso se consideran miembros de la iglesia. ¿Te escandaliza? Por supuesto que no, es totalmente normal, así crecimos. Todos sabemos que los cristianos van a la iglesia. Pero, ¿has leído el Nuevo Testamento? ¿Encuentras en las escrituras algo que se parezca, aunque sea un poco a este patrón que hemos creado? ¿Lees de alguien que fue de la iglesia? Trata de imaginar a Pablo y a Pedro hablando como lo hacemos hoy. Oye, Pedro, ahora, ¿a cuál iglesia vas? Ah, yo voy a la iglesia El Río. Tiene muy buena música y me encanta su programa de niños. Genial, ¿puedo ir a tu iglesia el próximo domingo? Es que ya no me está gustando la mía. Claro, pero este domingo no voy a ir porque mi hijo Mateo tiene partido de fútbol. ¿Qué te parece si vas el próximo domingo? Me parece bien. Ah, y tienen un grupo para solteros. Es gracioso pensar que Pablo y Pedro hablaran así. Sin embargo, esa es una conversación normal entre los cristianos de ahora. ¿Y por qué? Hay tantas cosas de esta conversación que es tan mal. Que ni sé dónde comenzar. El simple hecho que hayamos reducido el misterio sagrado de la iglesia a un servido de una hora, servicio, eh, sagrado de la iglesia a un servicio de una hora, es desconcertante. Aunque por mi lado, y durante años, así yo lo manejé. No sabía que estaba equivocado. Es lo que todos hacíamos. Así que no se me ocurrió cuestionarlo. Vamos a la pandilla. Aquí va una historia. Rob, un amigo de los, o uno de los diáconos de mi iglesia, pasó la mayor parte de su vida en pandillas. Tuvo un encuentro con Jesús cuando estaba en la prisión. Hoy es una de las personas más amorosas que yo conozco. De hecho, no creo conocer a alguien con más amor por Jesús y por la gente. Rob me cuenta historias acerca de su vida con las pandillas y el miedo que sintió al salir de su pandilla para unirse al cuerpo de Cristo. Hacer esto estando en la cárcel es un acto suicida. Rob tuvo que cortar totalmente sus relaciones con la pandilla. Y por si no lo sabes, este tipo de acción no es tolerada en ese ambiente. Pero el Señor intervino para salvar su vida. Y no era sólo la tortura física o la muerte a lo que él le temía, sino al rechazo de quienes amaba. Eran amigos muy queridos y leales, que lo cuidaban los 24 horas del día. Existía entre ellos un compañerismo y un amor profundo, ya que habían pertenecido a la misma pandilla desde la infancia. Ahora, él iba a perder esas relaciones y se enfrentar enfrentaría al odio de las personas a quienes tanto ama. La descripción de la vida en las pandillas se parece mucho a lo que la iglesia debiera de ser, obviamente con grandes diferencias. Sin las drogas, asesinatos y pequeños detalles como esas. Pero la idea de ser una familia es el tema central de ambas. La pandilla y el diseño de Dios para la iglesia. A pesar de que en la iglesia usamos comportamiento de familia, las historias de Rob me demuestran que las pandillas tienen mucho más claro el concepto de familia que el que tenemos en la iglesia. Basándote en lo que conoces acerca de las pandillas, ¿podrías imaginar la vida en pandilla reducida a una pequeña reunión semanal de una hora? Ningún grupo que se reúne por sólo un momento a la semana se puede llamar pandilla. Ahora, imagina a un miembro de una pandilla preguntándole a otro de los miembros, hermano, ¿qué tal estuvo la pandilla? Tuve que faltar esta semana porque han pasado muchas cosas en casa. Todos sabemos lo suficiente acerca de las pandillas como para saber que eso es ridículo. Sin embargo, cada semana escuchamos a cristianos preguntándose unos a otros, ¿qué tal estuvo la iglesia? Y es que lo que Dios diseñó para que funcionara como una familia ha sido reducido a una reunión opcional a la semana. Esto se ha convertido en una situación normal. ¿Cómo llegamos a esto? Cualquier miembro de una pandilla te puede decir que todos se protegen mutuamente, que ofrecen apoyo. no importa la situación, son leales, comprometidos y siempre presentes. Mientras que en muchas iglesias, la conexión que existe entre los miembros es exactamente la misma que tienes con la persona extraña que se sienta a tu lado en el autobús. Amor sobrenatural. Sería idealista pensar en la iglesia como una familia. Ciertamente es una buena idea. Pero la verdad es que nuestra familia es nuestra familia. Realmente quiere Dios que nos relacionemos tan estrechamente con personas con las que no compartimos lazos sanguinos o sanguineos. Personas que ni siquiera escogeríamos como amigos. Coincido que es natural tener una relación cercana con nuestras familiares y algo antinatural experimentar una relación así con personas con las que no tienes nada en común. Pero precisamente de eso se trata. No tiene que ser algo natural. Es algo sobrenatural. Dice la Biblia. Este mandamiento nuevo les dio les doy que se amen los unos a los otros así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13 34 y 35. Un punto que el Nuevo Testamento deja bien claro es que la iglesia debería destacarse por su amor. Jesús dijo que es precisamente el amor que tenemos el uno por el otro lo que atrae al mundo. Pero puedes nombrar una sola iglesia de tu país que sea conocida por la manera en la que los sus miembros se aman. Sé que podrás pensar en iglesias que son conocidas por su entusiasmo o por su predicación poderosa o tal vez por los talleres que imparten o su buena producción. Pero puedes nombrar una iglesia que sea conocida por su amor sobrenatural. Esta frase unos a otros es mencionada más de cien veces en el Nuevo Testamento. Amense unos a otros. ¿Por qué entonces no podemos nombrar a una iglesia que sea conocida por la manera en la que sus miembros se cuidan mutuamente? Si Dios considera este asunto de gran importancia, ¿por qué para nosotros no es así? Como diáconos en la iglesia Cornerstone, nos preguntábamos si las personas que entraban a nuestras reuniones percibían un amor sobrenatural. Y no es que hubiera falta de amor, sino que no se destacaba. Honestamente, el amor que existía no podía ser atribuido al Espíritu Santo. Probablemente muchos están pensando. Bueno, esa fue la experiencia que tuvo Francis con su iglesia. La verdad, yo soy parte de una iglesia muy amorosa. Tal vez haya más amor que lo que él sintió en Cornerstone. Podría ser. Pero, necesitas saber que, hablando de todas las iglesias en Estados Unidos, Cornerstone era una iglesia sumamente amorosa. En verdad, disfrutábamos estar juntos, servir a las personas de bajos recursos en nuestra comunidad y también en el mundo. Éramos una iglesia muy cálida y atenta y definitivamente fuimos testigos de bellos actos de amor inspirados por el Espíritu. Con algunas excepciones notables, en realidad, no lográbamos experimentar lo que leíamos en la Biblia. Como diáconos, no estábamos conformes con amar a la gente más que la iglesia vecina. Lo que buscábamos era el amor bíblico. Nuestro amor se podía comparar con el mismo que recibes de tus compañeros de trabajo o de tus vecinos. A veces, somos muy rápidos para etiquetar nuestra experiencia en la iglesia y decir que hay amor cristiano. Pero Jesús fue muy claro al decir que, aún los pecadores aman a los que aman. Lucas 6, 32 al 36. ¿Alguna vez has trabajado en un restaurante? ¿Te has inscrito a un gimnasio? ¿O has tenido una conversación agradable con otros padres de familia en los eventos deportivos de tus hijos? ¿El amor que recibes en tu iglesia es diferente al que experimentas en esos lugares? ¿Debería ser? Jesús dijo, Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13, 34. Nuestro rey, quien dejó que lo torturaran y finalmente murió por nosotros, nos dice que nos amemos de la misma manera. ¿Has considerado amar a uno de tus hermanos cristianos de manera tan sacrificial y desinteresada, así como Cristo te amó a ti? ¿Cuándo fue la última vez que cuidaste de manera abnegada a un hermano o hermana en Cristo con la intención de reanimarlo sin importar el costo? Piensa en un par de personas de tu iglesia. Trae a tu memoria sus rostros. Ahora piensa en todo lo que padeció Jesús para atraer a sí mismo a estas personas. Recuerda, recuerda los latigazos que soportó para que sus pecados fueran perdonadas. Piensa que, al estar en la cruz, Jesús pensó en esas mismas personas. No hubo nada que Él no hubiera hecho para redimirlos y sanarlos y transformarlos. Jesús hizo lo mismo por ti. Así que, analiza. ¿A quién quiere Dios que busques? ¿Con quién desearías pasar más tiempo? Jesús llegó hasta la última instancia por ellos. ¿Por qué entonces nosotros tendríamos reservas? Jesús buscó a esas personas y por ellas descendió del cielo a la tierra para hacerlas parte de su familia. ¿Qué obstáculos te podrían impedir para buscar tener una relación familiar con ellas? ¿No debería ese mismo amor fluir desde nuestro interior y ser suficiente para conmover al mundo? Dice la Biblia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Juan 4, del 7 al 12. ¿Lo captaste? Es una promesa, que si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se perfeccionará en nosotros. ¿Acaso hay algo mejor que podrías desear? Nuestra vida no refleja esta declaración, y me rompe el corazón, porque en este pasaje también hay una seria advertencia. Dice que los que no aman, no conocen a Dios. A través de las Escrituras vemos el énfasis en la acción e importancia de amarse unos a otros. Romanos 12, 9 y 10, Primera de Pedro 4, 8, Primera Corintios 13, etc. No puedo evitar sentir que nuestra falta de amor nos está robando algo extraordinario. Unidad sobrenatural. El acercarse el momento de la crucifixión. Jesús hizo una oración fascinante. Oró por sus discípulos. Y estas declaraciones han desafiado mi fe. Él oró así. Más no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Juan 17, 20 al 23. Jesús oró para que entre sus seguidores hubiera la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Él quiere que tú y yo seamos uno, así como el Padre y el Hijo lo son. ¿Habías considerado tener esta clase de unidad en y con tu iglesia? ¿Crees que sea posible? Entonces seguimos. La oración de Jesús no fue que tú y yo nos toleremos y evitamos la división de la iglesia. Su oración fue que estuviéramos perfectamente unidos. Oró así porque nuestra unidad demostraría que Jesús es el Mesías. Jesús dijo que el propósito de nuestra unidad era para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Para algunos esta oración no tiene sentido. ¿Cómo es que nuestra unidad dará como resultado que el mundo crea? ¿De manera o de qué manera el ver que nos amamos hará que alguien crea que Jesús realmente descendió del cielo? Es como sumar dos más dos y equivalen a mil. Pero recordemos que la escritura está llena de ecuaciones imposibles. Marchar siete veces alrededor de una ciudad no podría dar un resultado como que los muros se cayeran. Pero así sucedió. Ver Josué capítulo 6. Podríamos pensar que la unidad de la iglesia no haría que la gente fuera salva. Sin embargo, así pasó en Hechos capítulo 2, 44 al 47. La iglesia estaba unida y el resultado directo de esa unidad fue la salvación de las personas. Hechos explica el trascendencia de esta unidad de la siguiente manera. Así dice. No sé si a ti, pero este pasaje siempre me conmueve. La iglesia se ve tan hermosa y atractiva. Y es precisamente esa clase de amor que hace que nuestro mensaje sea creíble. La escritura es muy clara. Hay una verdadera conexión entre nuestra unidad como iglesia y la credibilidad de nuestro mensaje. Si tomamos en serio la responsabilidad de ganar almas perdidas, debemos también ser serios buscando la unidad. Filipenses 1 dice solamente comportados de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de la perdición para ellos, pero de salvación para vosotros y esto de Dios. Filipenses 1, 27 al 28 Si no leíste los versículos de arriba, por favor regresa a leerlos. Cuando hayas terminado, vuélvalos, vuélvelos a leer. Nota la promesa al final. Nuestra unidad intrépida es señal de perdición para ellos, aquellos que se oponen a los cristianos. Vivimos en un tiempo en el cual muy pocos creen en la ira de Dios. Aún las personas más malvadas que pudiéramos conocer no tienen temor del día del juicio. ¿Alguna vez has tratado de advertir y convencer a alguien de su destrucción futura? No es una tarea simple. Sin embargo, la palabra nos dice que nuestra unidad valerosa los convencerá. ¿Cuándo creemos estas promesas? ¿Cuándo creeremos estas promesas? ¿Cuándo ocuparemos nuestra energía en la búsqueda de la unidad? No el tipo de unidad en la que evitamos discusiones, sino el tipo de unidad en la que verdaderamente vivimos juntos como una familia. Unidad en la que suplimos las necesidades de los otros y nos interesamos por los demás sin importar la hora o el esfuerzo que se requiera. La unidad no se consigue fácilmente. Solo piensa en el trabajo que conlleva mantener unidad a una familia, los actos de servicio que implica, el perdón y la gracia que se brinda constantemente. Todas las ocasiones en las que los deseos de uno pasan a segundo término por amor a los demás. Es fácil hablar de unidad, pero demanda un compromiso mutuo, el cual está ausente en nuestras iglesias. Si queremos que se haga realidad, necesitamos analizar lo que cuesta y decidir si tomaremos la responsabilidad. No sé tú, pero en mi caso, no se me da de manera natural. Sin embargo, el resultado de la obediencia es bendición espontánea. Ahora que he comenzado a experimentar la verdadera unidad con mis hermanos y hermanas, no quiero que se acabe nunca. Impulsar a la iglesia hacia la unidad no es ningún trusco de magia o un sabor de iglesia que sería divertido probar. Lo que Dios desea hacer es transformar la iglesia en una familia unida y sobrenaturalmente amorosa. Creemos que Dios es capaz de hacerlo. Confiamos que su plan para su iglesia será el más efectivo. Hemos creado innumerables estrategias para alcanzar a los perdidos. Cuando Dios nos prometió que la unidad es el método que funciona. Piénsalo. Dios nos dio instrucciones de cómo alcanzar al mundo, pero aún así decidimos dejar abandonado el manual que Él nos dio y por propio esfuerzo inventar clases, programas y eventos que promueven todo, menos la estrategia que Dios nos dio. Nos hemos dado por vencidos. Cuando lees sobre la iglesia que tenía, sobre la unidad que tenía la primera iglesia, sientes celos. Algo dentro de ti desea haber nacido hace dos mil años atrás para ser parte de un grupo como ese. Incluso, hasta te puedes sentir un poco deprimido al darte cuenta que eso es siempre lo que has querido, pero que no lo encontraste en la típica iglesia moderna. Da tristeza ver que nuestras iglesias no se parecen a la primera iglesia. Pero es devastador el hecho que no creamos que es posible. Lo que noto es que mucha gente elige abandonar a la iglesia. Mientras que aseguran que aman a Jesús. Han decidido que la iglesia entorpece su caminar. Es muy doloroso ver que aquellos que quieren estar cerca de Jesús hayan abandonado a la iglesia. En primera de Timoteo hay un versículo estremecedor en el que Pablo habla de dos hombres que rechazaron su fe. Pablo dijo que los había entregado a Satanás, refiriéndose con esto a que los expulsó de la iglesia. Básicamente, esos dos hombres se oponían deliberadamente a la obra de Dios. Así que, en lugar de actuar como si todo estuviera bien, Pablo los sacó de la bendición y la seguridad de la comunidad de creyentes. Haciendo esto, Pablo esperaba que la separación de la iglesia los llevara al arrepentimiento. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene? Pablo comparó el ser expulsado de la iglesia a ser entregado a Satanás. Es una locura pensar que vivimos en un tiempo en el cual las personas se someten a esto de forma voluntaria. Es decir, la iglesia no los retiró de la comunidad, sino que ellos mismos se entregaron a Satanás. Se supone que en la iglesia hay amor verdadero, unidad y bendición. Pero muchos no están encontrando estas cosas, así que mejor se van voluntariamente. Jesús dijo que el mundo vería la unidad sobrenatural y el amor que tendríamos en la iglesia, y que a través de eso creerían en él. Pero no estamos experimentando nada de esto. Nos hemos dado por vencidos. Hemos dejado creer que es posible. ¿Qué pasaría si tomáramos con seriedad el hecho de que Dios describió a la iglesia como una familia? Imagina lo que sucedería si un grupo de personas buscaran a Jesús fervientemente, se amaran abnegadamente y compartieran el evangelio con valentía. Lamentablemente, hay muchas personas en nuestra iglesia a las que no les interesa vivir amando a una familia así. Diré algo que puede sonar muy fuerte. Sí, sé que esta declaración va en contra de las estrategias modernas para el crecimiento de la iglesia. Pero es exactamente lo que haría Jesús. Mientras que nosotros diseñamos planes que aligeren el nivel de compromiso de la gente, alcanzando crecimiento de asistencia, Jesús llamó a la gente que desde el principio eran conscientes del costo. Lucas 14, 25 al 35. Él no esperaba que sus seguidores fueran perfectos, pero sí demandaba que estuvieran comprometidos. Lucas 9, 57 al 62. Las personas que se van de tu iglesia porque se desaniman ante el nivel de compromiso relacional, encontrarán una iglesia donde suplirán lo que están buscando. No puedes modificar toda tu iglesia para satisfacer a alguien que terminará marchándose de todas formas, a medida que el comportamiento de tu iglesia adopte la personalidad de la primera iglesia. Jesús no suavizó la verdad, pero sí nos prometió que su espíritu pueda unirnos de una manera que jamás hemos experimentado. Tal vez hemos estado tan distraídos con la tarea de hacer nuestras reuniones más emocionantes que no percibimos a las personas a quien el Espíritu nos quiere unir. Y si decidieramos seguir el diseño de Dios para la iglesia, permitiendo que el número de asistentes se reduzca a quienes desean obedecer a sus mandamientos, de que se amen los unos a los otros, como yo los he mandado, o amado, Juan 15.12. Nos daríamos cuenta que un árbol podado tiene la capacidad de dar más fruto, Juan 15.2. Y tal vez descubramos que las ramas que no estaban produciendo fruto, en realidad estaban absorbiendo los nutrientes vitales del resto del árbol. No olvidemos que a veces Dios no solo desea que lo dejemos ir, sino que les pidamos que se marchen. En ocasiones se presentan situaciones difíciles de enfrentar, como lo son personas tratando de sacar provecho de las iglesias comprometidas con el amor. Para amarnos unos a otros como una familia debemos tener gracia y perdón. Sin embargo, en algunas ocasiones lo más amoroso que podemos hacer por alguien es no permitirle su pecado, sino siguiendo el ejemplo mencionado por Pablo en la primera carta a Timoteo, esta separación fue para beneficio mutuo, tanto de la iglesia como de las personas que fueron removidas. La unidad bíblica no se puede lograr si toleramos el pecado, sino a través de una acción firme que puede conducir al arrepentimiento. El amor incondicional no necesariamente se traduce a lo que queremos. Es necesario un amor extraordinario para guiar al arrepentimiento, aún a riesgo de ser rechazado. Ten ánimo. Honestamente, por años dudé que fuera posible lograr una iglesia que se destacara por el amor y unidad como relataban las Escrituras. La gente continuaba diciéndome que eso no pasaría en los Estados Unidos. Pude observar estas características en lugares como China, pero los líderes allá me explicaron que la vida comunitaria es una práctica común y, debido a la persecución, la unidad es más fácil de lograr. En realidad, siempre tuve dudas y no fue sino hasta hace unos años que me armé de valor para probarlo. Fue más difícil de lo que pensé, pero a su vez, más gratificante de lo que imaginé. Lo mismo puede suceder en el lugar donde te encuentras, ya que el amor y la unidad se provienen del Espíritu Santo, no son exclusivos de los países donde los cristianos sufren persecución. Hermanos, esto concluye el capítulo. El hermano Francis nos está llamando a obedecer el mandato de Jesús, de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, que seamos unidos como una iglesia, como el Padre y el Hijo son unidos. Porque promete Jesús que cuando el mundo ve nuestra unidad, van a creer en Él. Esto es una promesa de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar esto porque nos parece raro. ¿Cómo es que nuestra unidad va a demostrar al mundo que Él verdaderamente vino de Dios? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y si creemos la Biblia, si creemos las palabras de Jesús, tenemos que obedecer. Y es difícil. Y a veces tenemos que hacer decisiones difíciles, como a quitar gente de la iglesia que están causando división. Es algo difícil. Pero a veces eso es lo que requiere el amor. También sabemos que el amor requiere sacrificio de nuestra parte. Y tenemos que estar dispuestos a contar el costo. Y realmente amar a la gente, aunque nos cueste. Y esto es lo que tiene que caracterizar a la iglesia de Cristo. Espero que hayan disfrutado la lectura de hoy. A veces me cuesta. Hoy estoy teniendo un poquito de problema de alergia. Entonces me costó un poquito más leer en voz alta. Pero espero que pudieran entender bien. Y les deseo muchas bendiciones. Saludos a mis hermanos en Paraguay. A mis hermanos en México. A mis hermanos en Ecuador. En Turquía. En los Estados Unidos que están viendo. Les amo. Y les deseo mucha bendición. Y les veo mañana cuando leemos el próximo capítulo. Chao.